¿Qué tal amigos y amigas? Soy Linda Girón. El día de hoy quiero hablar de un tema que es muy interesante. ¿Y por qué? Porque a veces no sabemos entender esas diferencias que hay entre hombres y mujeres. Y por eso a veces hay barreras y hay mala comunicación. Porque todo empieza desde decir, ¿qué tal estás? Le preguntamos a un hombre y él fácilmente dice, bien, así práctico. En cambio a las mujeres es algo así como, ¿qué tal estás? ¿Cómo va a la casa? Y uno así como, ay bien, pero es que mira, es que mi mamá está más insoportable que nunca. O le preguntamos a una madre, ay, ¿qué tal los nenes? Ay bien, pero es que el chiquito se me acaba de enfermar. Por poner ejemplos tan pequeños. Pero entonces a mí me llamó mucho la atención por qué esto era así. Y me puse a investigar. Y encontré que todo viene desde que uno nace. Hombres y mujeres somos diferentes. ¿Por qué? Porque nacemos con un sexo definido. Somos hombres, somos mujeres. Entonces tenemos una labor en el mundo hablando reproductivamente, que es hombres enviar el espermatozoide, soltarlo como lo quieran ver. Y las mujeres recibirlo, acogerlo, retenerlo, sostenerlo, como lo quieran llamar, para dar vida a un nuevo ser. ¿Y qué tiene que ver esto con las diferencias entre hombres y mujeres? Pues mucho. Porque yo les voy a decir cuatro diferencias que hay entre hombres y mujeres. Para que tal vez así podamos entendernos un poco. Y dejar esa mala comunicación atrás. La primera. Las mujeres, todo lo retenemos. Recuerdos. Inclusive somos malas para sacar cosas viejas. Y no digamos científicamente, hablando de la salud. La retención de líquidos es más común en mujeres que en hombres. Entonces, desde ahí podemos ver la similitud que hay con nuestro trabajo como mujeres, hablando reproductivamente, de acoger y retener el espermatozoide para dar vida a un nuevo ser. Con esta diferencia que tenemos con los hombres. Que en ellos es más fácil olvidar las cosas. Los recuerdo, las cosas que pasaron. Ellos tuvieron un problema hoy y fue hoy. Mañana ya se les olvidó. Y tal vez nosotras pasamos toda la noche llorando en nuestra cama. Por la misma palabra que me dijo. Que fue, ya tengo sueño y ya no quiero hablar de esto. Y eso nos dolió tanto. Que lo guardamos. Y no podemos dormir. Mientras que él duerme plasidamente. ¿Por qué es? Porque tiene que ver con esa diferencia biológica. Que ellos todo lo suelta. La segunda. El cerebro de los hombres está dividido en cajones. Tal vez esto ya lo han escuchado. Tienen el cajón del trabajo, el cajón de la familia, el cajón de la esposa. El cajón de los hijos. Y tienen un cajón que se llama el de la nada. Porque de verdad. Ellos pueden estar literalmente haciendo nada. Pasando a los canales. Y uno preguntarles. ¿Qué estás viendo? Nada. ¿Qué estás haciendo? Nada. ¿Qué estás pensando? Nada. Y uno a lo mejor no lo cree. Pero es una realidad. Ellos en serio pueden pensar en nada. Mientras tanto a nosotras. Solo tenemos un cajón. Grande. Pero al abrirlo. Está lleno de cables conectados todo con todo. Y aquí está la explicación del por qué nosotras somos, como se dice, multitasking. O sea, que podemos hacer muchas cosas a la vez. Y desen cuenta con las mamás. Ellas pueden lavar los trastes mientras lo regañan a uno. Mientras contestan el teléfono. O pueden estar haciendo en la compu más de algo. Mientras hablan por teléfono. ¿Por qué se da esto? Porque las mujeres tenemos mejor memoria. Y esto es debido a esto que les digo. Que nuestros hemisferios, los dos están conectados para lograr hacer muchas cosas a la vez. La tercera diferencia. Los hombres son más prácticos. Las mujeres somos más detallistas. Porque ellos son más prácticos. Porque ellos se basan en lo visual y en el tacto. Para enamorar a un hombre hay que utilizar la vista y el tacto. Por esas vías se enamoran al hombre. En cambio, nuestras mujeres nos enamoran por el oído y por el olor. Que huele rico un hombre. Es lo mejor del mundo. Y que le digan a uno. Ay, qué lindo eres. Qué lindo estás. Qué lindo te queda el pelo así. Para nosotros es el mayor cumplido que nos pueden dar. ¿Y por qué es esto? A nosotros nos pueden decir, pero yo te lo demuestro. No, pero yo necesito que tú me lo digas. Y así somos las mujeres. La cuarta diferencia. Las mujeres hablamos alrededor de 27 mil palabras por minuto. Y los hombres alrededor de 10 mil. Contando gestos. Bueno, gestos, sonidos. Las mujeres son más expresivas. Entonces, ¿qué pasa muchas veces? Los hombres gastan sus 10 mil palabras en su trabajo. En las reuniones. En la hora de almuerzo. Fueron y vieron a los amigos. Hablaron por teléfono. Mientras tal vez nosotras no pudimos. Porque estuvimos haciendo los quehaceres de la casa. O estuvimos estudiando. O en alguna reunión. Pero no alcanzamos a llenar las 27 mil palabras. Entonces, cuando llegamos a casa. O estamos en casa. Queremos hablar con nuestro marido. O con nuestra pareja. Con nuestro novio. ¿Qué pasa? Ellos ya solo tienen cuatro palabras que gastar. Que es, tengo hambre. Estoy cansada. Y nosotras queriéndoles contar todo lo que pasó en el día. Entonces, ¿qué podemos aprender con esto? Entendamos que sí. Es cierto. Merecemos las mismas oportunidades. Tenemos los mismos derechos. Y que ni el machismo ni el feminismo está bien. Porque sí. Está bien buscar la igualdad. Pero en las oportunidades y en los derechos. Pero no podemos decir que somos iguales porque no lo somos. Cada quien tiene su función en el mundo. Y eso lo tenemos que entender. Para lograr tener ese equilibrio. Porque ese es el equilibrio. Por eso somos diferentes. Porque nos complementamos al momento de estar juntos y formar una pareja. Entonces, ¿qué podemos hacer? Hombres. Guarden unas de tres mil palabras para escuchar a sus mujeres, a sus parejas. Cuando lleguen en la noche. Aunque estén cansados para tenerlas felices. Y mujeres. Tratemos de aprender de los hombres. Tratemos de ser más directos a la hora de hablar. Para que ellos no estén adivinando qué es lo que queremos. Y para que ellos puedan entendernos mejor. Y podamos ser más felices. Y tratar de aprender de ellos a soltar las cosas. A olvidarlas. A no pensar mal de ellos. Y de que son unos insensibles. Que no les importa lo que yo siento. Lo que yo pienso. Sino decir, ellos son así. Y hay que aprender a ser un poco como ellos prácticos. Muchas gracias. Y fue un honor hablar de este tema.